En este proyecto que traemos con Andrés Manuel López Obrador, nos fortalece, que sentimos que se les señalarán muchas cosas. Una de las partes fundamentales de cooperación en las contrarreformas que ha presentado el presidente de la República y que bueno, han dejado derostado a nuestro país. Y que desde luego, pues es una gran debilidad que se le presenta hoy al revolucionario institucional, pero se le presenta una gran fortaleza al proyecto de la coalición Morena PT. Mides es un extraordinario personaje de la administración. El gobierno ha tenido efectivamente muchas posibilidades de ocupar, como pocos mexicanos, con pocos funcionarios en el mundo, muchas secretarías en tan corto tiempo. Creo que no es cuestionable personalmente lo que él es como ser humano, como profesionista y como funcionario. Seguramente en la participación política, en el momento que se defina lo que representa, que es lo que estoy comentando, lo que él es, es un ciudadano, profesionista, ejemplar. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué sabe? ¿Y qué ha encubierto? Es otra cosa.